Pues hola amigos de YouTube y bienvenidos a este canal y ya como vieron en la descripción abajo de este video pues ahora los voy a mostrar, pues como se notan las calles, el comportamiento y obviamente el baratillo de Guadalajara por la temporal del COVID-19 de la contingencia sanitaria ahorita voy a llegar por una persona que me va a acompañar, la vamos a grabar en el camino si dejen su like, si no se han suscrito, suscríbanse, dejen sus comentarios ya que los he estado viendo poco a poco y ahorita voy a incorporarme a lo que viene siendo a Javier Mina pero primero voy a pasar por la persona que les acabo de mencionar y van a estar viendo más adelante pues como se ve o como se ha comportado la gente, el tráfico y todo lo que se ha visto actualmente pues bueno amigos aquí como estamos viendo ya está solo el baratillo, no hay absolutamente nada como acaban de ver las motos son muy pocos negocios y escasos como vieron la siguiente semana es la misma ruta que agarro y pues siempre ha estado totalmente solo y igual de hecho incluso se ve un poquito más gente pero vamos a llegar a donde estábamos al principio a ver que tal pues aquí está la compañía solo, solín, solito le voy a dejar una foto de como se ha puesto aquí cuando se quite todo eso de la contingencia se los juro que voy a venir a grabarles la misma ruta para que observen más o menos veamos pues como se, ya ve, hay un suscriptor y para que vean más o menos como está la onda como se pone del lleno y como está todas las mismas calles en la misma ruta que siempre he tomado me ubico por el canal pero... pues ahí vamos se ve un poquitito más de gente se ve más gente, ¿no? de la semana pasada se ve un poquito más gente pues no se creía la semana pasada que venimos había un poquito aquí gente a medias, ¿no? es donde se ven allá de toda la gente, ¿verdad? bueno, ahí estamos, amigos ya oyeron ¿cuáles negocios sí están abriendo? ¿sí? pues resulta ser que algunas personas sí están abriendo el domingo porque ahorita llegué, ahí iba a comprar unas balatas y pues no tenían el mercado me dijeron que tenían abierto únicamente en el local y pues es donde voy a tener que ir porque venía específicamente a comprar unas balatas de la Honda Twister 250 que compré y que he estado modificando que por cierto aquí les voy a dejar fotos de esa motocicleta o si quieren pues suscríbanse al canal para que vean que de qué motocicleta estoy armando ya que esa moto la acabo de agarrar le voy a dejar el motor le quito el cuadro voy a pintar cuadro, motor, carburador la voy a dejar puro golpe van a ver chequen en los videos después o anteriores para que vean de qué Honda estoy hablando de una Twister 250 y pues al menos ya la tengo toda abratada y voy a empezar por frenos y por motor etcétera, etcétera ahí chequen en mi canal para que ustedes lo vean de qué estoy hablando y pues seguimos ya se ve un poquito más de gente allá y pues al parecer sí hay más gente aquí pero con Susana con Susana a distancia ya se parece mi Chevy una que está un poquito más tuning cubrebocas ahí está en cualquier parte que voy venden cubrebocas en cualquier casa en cualquier local el antibacterial etcétera, etcétera, etcétera pues ya se empieza a ver un poco más de gente ya que la siguiente semana que venimos por esta calle ya no habían puesto y al menos pues ya ha estado un poco más de gente saliendo poniendo sus negocios ya que pues no podemos estar así tanto tiempo ya que mucha gente depende obviamente del trabajo del dinero porque todos tenemos familias todos tenemos que pues en pocas palabras comprar, hacer y deshacer pero pues a los gobiernos le vale más es lo más fácil es decir pues no salgan de sus casas pero pues no saben cuántas familias no dependen pues de sus negocios de sus restaurantes locales y puestos ambulantes con o sin permiso pero pues bueno es algo que le vale al gobierno ojalá que esto ya termine un pronto porque pues si me desespero un poco de no ver nada de esto e incluso vivir con un poco de miedo ya que pues si da miedito trabajar así yo sigo trabajando a pesar de que ya entramos a fase 3 pero pues sigo trabajando ya que tenemos que como les digo que trabajar a ganar dinero para poder comprar comida y pues todo lo esencial para poder sobrevivir ya que pues esto es ruletario el dinero tenemos que hacer para ganar y para comprar tenemos que gastar etcétera etcétera y así es amigos pues si se ve un poquito más de gente esta semana a pesar de la antepasada vayan y chequen el video anterior a este ahí van a ver lo que me estoy refiriendo ya se ve más gente pero ya la siguiente cuadra termina al baratillo cruzando Javimena continúa pero pues yo no agarro para allá simplemente doy vuelta por Javimena y me voy de retorno hacia mi casa pues ahí está amigos y aquí ya va terminando y en la esquina solamente pues falta una sola cuadra que es por donde entramos y también se sigue viendo aquí sí igual que la siguiente semana digo perdón que la antepasada semana es que sí afectó el solecito obviamente llegué a desayunar antes de venir a grabar ya que para no estar parándome y está grabando mucho y bueno ya continúa y para allá y pues bueno terminó el baratillo pues no les miento ni carro ¿saben? ni para allá ni para allá y ahorita vamos a agarrar lo que viene siendo por la calle de Medrano para ver qué tantos locatarios se han abierto si es que ninguno o todos que no creo pero bueno bueno amigos el mercado de la Ruiz Sánchez pues bueno mientras uno está en contingencia están arreglando la ciudad que eso es muy buen punto para el gobernador porque es ahorro de tiempo yo no he visto ninguna abierta más que el que pasamos atrás que es de comida pero pues es el el huevo al de las tortas se entiende es comida y pues sí digo solo parece desierto Medrano que en mi vida he visto así pero pues bueno al menos si va a cambiar un poquito la ciudad ya que sí la han estado arreglando están haciendo jardineras postes han estado cambiando muchas cosas incluso los locatarios los locatarios han estado aprovechando la cuarentena en estar arreglando sus locales por dentro ya que si los ven con la cuarentena abierta los pueden multar creo que tengo entendido que son como 20 o 25 mil pesos la multa que no es poquito para hacer una multa pero pues bueno sí la gente sí ha estado respetando como buenos ciudadanos que somos con sus medidas de seguridad las pocas personas que llegan a salir todas las personas traen sus cubrebocas en cualquier parte que hemos ido y que yo he ido salido todos tienen sus cubrebocas hasta los de las motos carros ya que también aquí en Guadalajara ha estado multando mucho el gobierno e incluso hay retenes especialmente para las personas que no traen su cubrebocas los multan como de mil pesos más o menos y solamente tienen que estar de dos a tres personas como máximo dentro de los vehículos ya que si exhiben más pues una multa también pues bueno amigos aquí estamos viendo desierto medrano solo solo bueno faltan como unas dos o tres cuadras para terminar pues bueno amigos el video hasta que he terminado dejen su like dejen su comentario si quieren que siga grabando videos pues de ese tipo a comparación de lo de de la contingencia sanitaria y pues bueno amigos si te gustó el video deja tu like deja tu comentario suscríbete al canal si no estás suscrito ya que voy a estar subiendo videos de ese tipo sobre la contingencia sanitaria pues bueno amigos ya saben que nos vemos hasta la próxima adiós no 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 Gracias.